Mi nombre es Ricardo Pérez Alfonso y represento al Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Nos encontramos ahorita en el Hospital de Playa del Carmen, desarrollando nuestra cuarta edición del Programa Regional de Atención Médica Dermatológica, en el cual el día de ayer nos dedicamos a la parte académica docente para el personal de salud, y el día de hoy estamos en el hospital, todos los profesores extranjeros y locales atendiendo los pacientes que requieran atención dermatológica.